¿Qué tal Estilocratas? Bienvenidos a este su canal, bienvenidos también los visitantes y amigos. Quédense con nosotros porque vamos a hablar de 5 bebidas que nos servirán para iniciar bien el día. Y si te sientes motivado para poner mayor énfasis en ti y en tu cuidado personal, quédate en Estilocracia a ver estas 5 bebidas que te llenarán de salud y energía para comenzar bien tu día. Primero, un vaso de agua por las mañanas. Aunque suene paradójico, beber uno o dos vasos de agua por las mañanas ayuda a eliminar las toxinas y a proporcionar una hidratación necesaria y aumentar el metabolismo. No es necesario que sea simple. Si agregas un poco de limón, hierbas, pepino o algún tipo de fruta, estarás añadiendo una dosis de estimulación inmunológica que encuentras en la vitamina C. El jugo de vegetales. Si el café matutino ya no es suficiente y necesitas otra dosis de energía, sustituye el café por un vaso de jugo verde. Se ha demostrado que los nutrientes que se encuentran en las verduras, específicamente las verduras de hoja verde como la col rizada y las espinacas, promueven los niveles de energía y ayudan a suministrar oxígeno a las células y también a combatir la fatiga. El té de jengibre. Si tú quieres calmar tu estómago de algunos problemas estomacales como náuseas, vómitos, diarrea, el té de jengibre es una cura popular para aliviar estos síntomas. Es una buena opción cuando quieres comenzar a cambiar hábitos matinales. El batido digestivo. Si lo que te interesa es superar el problema de gastritis, estreñimiento o colitis, este batido es preferido en las mañanas. Además, te ayuda a mejorar el sistema inmune y a proteger el colon y el corazón. Se prepara con papaya, semillas de linaza y plátano. Y si gustas, pues agrégale hielo. El batido desintoxicante. Si además de tener energía y una buena digestión, te interesa evitar el daño oxidativo de las células, esta es una buena opción para acompañar tus mañanas. Y por ser una fuente de vitaminas A, C y E, las espinacas ayudan a la manutención de mucosas y la protección de células. Debes mezclar dos tazas de espinaca y dos de pepino con una cabeza de apio, un poco de jengibre fresco, dos manzanas y el zumo de un limón. Ahora, ya no hay pretexto, amigo Estelocata. Te dejamos estas opciones para comenzar de la mejor manera del día y con los planes de cuidado y salud personal. Coméntanos cómo te fue y cuál de ellos te gustó más. No olvides suscribirte, darle like y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocata arroba gmail punto com. Tomen nota.